Saludos, pueblo de Puerto Rico, aquí soy el secretario Super Paco, hasta que Hacienda Pajendirte, hasta Super Paco Zolal. Mire, el único funcionario que usted quiere, yo soy el único secretario que el pueblo adora, digo, menos los influencers. Sí, porque si tú eres influencer, prepárate, que Hacienda está aquí, mire, para agendirte. Si tú eres influencer y no rindes, Super Paco te va a agarrar a ti, te voy a pinchar, porque yo soy Super Paco y a Super Paco no se le escapa a nadie. Mire, estoy a los 50 mil followers en Twitter y ya mismo llegamos al millón, obligado en menos de dos años, llegamos a eso. Sí, yo mismo me convierto en influencer, yo mismo te voy a agendir, que se preparen esos enfermitos de OnlyFans. El que no esté rindiendo planilla, lo voy a pinchar. Yo ya estoy viendo todas las cuentas para caerle a usted arriba, así que la horny 4x4 tiene que rendir malanga y pico el 747. Voy a revisar tus planillas, mis melones triple 6. Voy a ver tus cuentas, mandingo, dingo. Llama al contable que voy con dos Super Paco, activo. Quiero dar un anuncio, lo nuevo, mire, el dealer Super Paco, con los carros más exóticos de todos. Los carros, los carros, mire, tenemos un carro para ti. Tenemos la nueva Mercedes-Benz G550 del 2021. La tenemos con todos los power, aro 19, cromeado, sistema BPA, bajapante automático. Lo tenemos, interior en cuero, como nueva, crédito facilito, financiamiento disponible. Tú llegas que sales montado y te la llevas. Hoy te la regalamos, las alfombras. También, mire, acabado de salir de la calle. Poco millaje, el Lambo, la Lamborghini 1 2020. Para ti, para ti, como nueva, todavía huele a nueva. Con papeles, sistema sobrado, llévatela. Hoy mismo te la empaqueto, sin pronto, sin residual. No pagas hasta el segundo mes, llévatela. Dile al Super Paco. Pronto el inventario va a agrandar. Miren, vienen los dos por 590 mil, ¿ok? No pesetero, se lo tengo. Ya lo saben. Me tiran al limbo. Super Paco, Hacienda para Agendirte. Super Paco, por live. Mami, mire la Jordan. La Jordan. La Jordan. Super Paco. Hacienda para Agendirte. Harinderte. ¡Gracias! ¡Gracias!